Bien, ya estamos de regreso en Noticias 24. Vamos a entrar en lo que es contingencia nacional. Usted sabe que se realizó durante el mediodía una sesión especial en el Senado con carácter de reservado por el secuestro y homicidio del teniente del ejército venezolano en retiro, Ronald Ojeda. Hay al menos tres tesis dentro de la investigación que está llevando el Ministerio Público que son de alta complejidad. Lo decía el mismo fiscal Barro durante la jornada de ayer, el fiscal que está a cargo precisamente de esta investigación. También lo decía el fiscal nacional que evidentemente acá hay una participación de crimen organizado en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público tiene carácter de reservado. Queremos hablar sobre este otro tema junto al Senador y Presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, a quien saludamos. Y le damos la bienvenida al Canal 24 Horas. ¿Cómo está, Senador? Acá está. Aquí lo tenemos. ¿Cómo está, Senador? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Estamos aquí en la víspera, momento de empezar el homenaje al expresidente Piñera con motivo del mes de fallecimiento. Así que estamos aquí justamente en el Congreso, pero obviamente llegando al Paraíso donde tuvimos una sesión especial bien importante. Sí, entremos en esa materia, Senador, porque no ha estado exento de polémica este caso por diversas razones y sin intentar vulnerar el carácter de reservado de esta sesión, ni mucho menos de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. ¿La utilidad de realizarla y qué antecedentes pueden compartir de lo que se haya conversado? La sesión no fue reservada, fue pública. Así lo acordamos, porque yo creo que era indispensable. Y es indispensable llegar a un debate democrático respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país y que yo creo que todos compartimos de extrema gravedad. Aquí tenemos un secuestro, un secuestro que termina con un asesinato, con un entierro dramático, un metro y medio, en situaciones que todavía la investigación dirá. Y particularmente respecto a una persona que había tenido refugio político por la persecución que tenía en Venezuela. Ese refugio político lo dio el actual gobierno, no lo dio otro. Y adicionalmente, hasta ahora, la Fiscalía tiene incutado a dos personas que son venezolanas y a la persona que está formalizada también es un venezolano. Entonces, en ese escenario, yo creo que un debate democrático es esencial. Esto no es una lógica investigativa. Para eso existen los tribunales, existe el Ministerio Público. Pero sí es una lógica de ver cómo enfrentamos como país esta crisis de seguridad que en este caso particular tiene también regandres de otra naturaleza, como es que una persona que pide refugio en Chile es secuestrada y asesinada. Y eso fue el objetivo de la sesión. Apuntar dónde tenemos que, primero, tener más información y cómo tenemos que prepararnos para este escenario que yo creo que para todo el mundo es muy dramático. Senador, bueno, ha habido críticas cruzadas. Desde la oposición se ha cuestionado mucho la participación de personas vinculadas o militantes del Partido Comunista que están dentro del gobierno. Juan Andrés Lago ha sido, de hecho, insistentemente criticado. Él es un asesor externo. Es decir, no tiene oficinas en la moneda. Es un asesor externo que hace informes y los envía al Ministerio del Interior. Pero se ha criticado que eventualmente pudiera tener acceso a una investigación que además es reservada y que entendemos que en esa característica no tendría acceso. Por una parte, aquello. Y desde el Partido Comunista también se le ha criticado a esta convocatoria de sesión especial toda vez que le atribuyen una cierta lógica, si usted quiere, detectivesca. ¿Cómo ha visto esta discusión tan áspera a propósito de un caso que termina de una manera tan trágica como usted recordaba, con el secuestro y asesinato de una persona refugiada en nuestro país? Bueno, bien sorprendente porque aquí también hay que se levantan misterios. Todos los comités con excepción del Partido Comunista, pero todo el amplio arco político que existe en Chile estuvieron de acuerdo en esta sesión. Y todos participaron, incluso el Partido Comunista. Y creo que cualquiera que hubiera pensado que esto iba a ser una especie de persecución, exactamente al revés. Fue un debate democrático serio con conclusiones importantes. De aquí surgió la urgencia respecto al sistema de inteligencia en nuestro país, que lleva muchos años resolviéndose darnos un plazo, yo espero que sea no más de un mes, para terminarlo y tener una nueva lógica, institucionalidad en materia de investigación y en materia de inteligencia. Si en nuestro país están pasando estas cosas y no tenemos capacidad, y esto es amplio, no tiene que ver con un gobierno, no tenemos capacidad de anticipar, no tenemos capacidad de saber lo que está ocurriendo con los cárteles, con la influencia eventualmente internacional, luego de la naturaleza, tenemos que dar un paso hacia adelante. Respecto a la situación de refugiados, ¿qué significa ser refugiados? Eso fue bien importante. ¿Es solo tener una residencia o deben tener un amparo especial? ¿Cuál es el rol extranjero que puede existir? Eso obviamente lo definiría la inteligencia, pero obviamente una persona que ha recibido refugio por una persecución política en el extranjero y cuando hay imputados y formalizados de ese mismo país, obviamente es una reflexión y creo que fue bien seria la que se planteó por parte de los parlamentarios y por parte del ministerio. O sea, mira, este es el sentido del debate democrático. Yo no solo creo que tenerle miedo al debate, a la discusión que fue seria, no sé si ustedes pudieron verla, la permitimos, pero fue profunda, fue importante y tuvo conclusiones, como es el compromiso en materia del nuevo sistema de inteligencia que podemos implementar y modificaciones a la agenda de seguridad o aceleramiento, que para mí es esencial. Tuvimos, por ejemplo, también posibilidad de ver alguna de las leyes que se están planteando en materia de seguridad, cuál es el sentido de que de repente se puede hacer una diferencia del uso de la fuerza respecto de nacionales o respecto de migrantes. Y creo que eso también va a ser un tema de los próximos días. Creo que fue una buena... En ese sentido es bien sorprendente porque el mismo gobierno, lo dijo el ministro Monsalve, no ha descartado ninguna tesis y al no descartar ninguna tesis detrás de este secuestro, evidentemente que va desde el secuestro vinculado al narcotráfico, al crimen organizado. Evidentemente la tesis del autosecuestro que también estuvo sobre la mesa se descarta de inmediato por el resultado evidente de la muerte del teniente Ojeda. El secuestro como un extorsío también, toda vez que nunca hubo un contacto con la familia, ni una prueba de vida, ni una petición de dinero. Entonces esas dos tesis iniciales, uno diría, no tienen mucha lógica. Con lo cual le quedan sobre la mesa un par de estas tesis muy fuertemente. En principio una que tiene que ver con crimen organizado. Tren de Aragua, lo ha dicho el propio fiscal Barro, participa el tren de Aragua en la ejecución de este secuestro. Ahora, ¿el para qué? Y ahí se abre la otra tesis que desde la oposición y desde algunos sectores políticos del centro han levantado como si hubiera antecedentes que todavía no los hay, al menos públicamente, que usted o yo o alguna autoridad lo haya compartido o algún medio lo haya tenido, que es el encargo de un gobierno extranjero para cometer este secuestro y posterior homicidio en nuestro país, que sería la más compleja de todas. En ese sentido, y voy al tema que le quiero plantear, la inteligencia nacional. Acá hay un sistema de inteligencia. Existe una agencia nacional de inteligencia. Participan las cuatro, las ramas de las Fuerzas Armadas, más carabineros de investigaciones. Se le reporta al presidente, se le reporta al Ministerio de Interior, se reporta al subsecretario y a las autoridades pertinentes cuando estos informes corresponden. ¿Qué pasa con esa inteligencia? Porque si efectivamente acá hay una operación que es altamente compleja como la ha dicho el fiscal nacional, donde no son cuatro las personas que participan, probablemente son más de una decena, donde hay tres vehículos, seguimientos, hay vigilancia. Lamentablemente, ya podemos decirlo con cierta certeza, la última vez que se pudo cruzar con antenas de celular, estas dos personas de las cuales usted habla, estaban cerca de la frontera con Colchane. Es obvio que ya no están en Chile. ¿Qué pasa con la inteligencia? Bueno, usted apunta dos puntos centrales. Primero, se han ido acabando las distintas tesis. Obviamente, y la fiscalía tiene razón, tiene que investigar toda la arista. Y obviamente, tenemos que esperar la investigación. Ahora que es complejo, que respecto a una persona que está refugiada por persecución política en Venezuela, aparezcan formalizados o imputados personas de Venezuela. Pero obviamente, pueden haber distintas lógicas y eso tendrá que hacer la investigación. Pero la clave, la otra es, ¿dónde está la inteligencia en Chile? Y creo que hubo un acuerdo que hoy día tenemos un mal sistema de inteligencia o no tenemos un sistema de inteligencia. De partida, puede que haya habido mucho complejo cuando se dictaron las leyes. Estos son además un sistema bien especial en Chile que es de inteligencia abierta. O sea, se hace a través de la recolección de cosas que son publicadas. La inteligencia moderna no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otras modalidades. Eso es lo que de alguna manera para mí era muy importante precisar hoy día. Que pasen estas cosas y que no haya capacidad nuestra como país que es muy moderno en muchas cosas y creo que uno tiene que sentirse orgulloso. Pero es muy retrasado en otras cosas y ahí uno tiene que ser inquietante. Y la labor democrática es decir eso. Y lo que se concluyó que en Chile no tenemos un buen sistema de inteligencia. Yo lo digo al revés. Tenemos un mal sistema de inteligencia. Probablemente mal diseñado. Bueno, eso es lo que tenemos que enmendar. Pero ahora ya, esto tampoco tenemos espacio y también lo mantiene cuando interviene. Esto no son, digamos, tiempos para seguir discutiendo una ley de nueva inteligencia que llevamos seis años discutiendo. Esto es resolverlo. Y se resolverá democráticamente con un sistema A o B porque hay algunas inquietudes legítimas pero creo que estamos bastante más acercados. Si de esto nace ese sistema de inteligencia me parecería una buena noticia. Ahora, senador, esta es una discusión que hay que estar disponible para darla porque un sistema de inteligencia eficiente tiene métodos intrusivos. Interceptaciones telefónicas, seguimiento de personas, contactos con el crimen. Si usted pretende obtener información de inteligencia valiosa en función de lo que se publica en los medios o en las redes sociales es probable que no llegue a nada distinto de lo obvio. Pero para obtener información de inteligencia usted tiene que seguir personas, pinchar teléfonos, hacer interceptaciones, tener contacto con personas que traspasan la ley para obtener información valiosa, estar disponible para que esas personas que son fuentes, agentes, tengan algún tipo de beneficio en función de información que sea más valiosa que la participación que ellos tienen en delitos. son temas muy complejos de dar pero que los países democráticos lo han llevado adelante y los tienen y con resultados. En nuestro país lamentablemente nuestras fronteras están tan porosas que ya hemos visto Tren de Aragua operando. Ya hemos visto dos, al menos de las 22 organizaciones criminales que asolaron Ecuador actuando acá en Chile con internación de drogas y ahora con antecedentes que está el PCC que es la banda criminal más grande de Brasil y por eso de Sudamérica también operativa en nuestro país. Hay una urgencia, yo no sé si existe esa sensación de urgencia en la clase política que la ciudadanía sí la tiene. Usted habla con la gente en la calle y la preocupación por este tipo de delitos mundial. Absolutamente y voy a ir con una respuesta mucho más precisa. Usted tiene toda la razón y en Chile ha existido. Hay leyes que sí tienen métodos inclusivos como la ley 20.000 que tiene que ver con drogas y algunas respecto al mundo financiero. Yo creo que ya no tenemos espacio para no decir que eso tiene que ocurrir respecto a la inteligencia de la seguridad nacional. Este es un problema de seguridad nacional. Aquí no solo fuimos también en su momento antes de esto pero vinculado a lo que pasa con la materia de seguridad colocado por Alcocena que es la máxima instancia constitucional precisamente por el tema de la seguridad. Entonces mi respuesta es que en este escenario uno tiene que cambiar el sistema y tiene que ir a métodos inclusivos. Para eso se destaca un debate democrático. Pero ya me debatí harto y yo por lo menos en lo personal si usted hubiera visto lo que yo dije exactamente eso ya no hay tiempo y yo creo que coincide la ciudadanía con lo que pensamos todos no hay tiempo de seguir discutiendo algo que se ha discutido no es que se esté improvisando y yo creo que dentro de 30 días es lo que yo espero tengamos posibilidad de resolver no es que en 30 días se vaya a discutir todo ya se ha discutido todo pero tenemos 30 días para resolver las distintas alternativas para tener un sistema de inteligencia vigoroso moderno intrusivo obviamente con todos los resguardos democráticos lo que esto supone yo creo que no hay espacio para vencer otra cosa y yo creo que hay dicho sea de paso un acuerdo bien amplio en esta materia quizás sorprendentemente amplio si se hace un poder a la vida complejo yo creo que hoy día estamos en otra situación y me están llamando si lo están llamando ya lo sé pero den un par de minutos si todavía no faltan todavía por lo menos 15 para qué falta falta la familia y otros parlamentarios que están llegando pero tenemos un par de minutos no tenemos un par de minutos pero el tema del anticomunismo que denuncia el tema del anticomunismo que denuncia el presidente Boric en sus redes sociales que hay un anticomunismo visceral una suerte de persecución a quienes militan en ese partido a propósito del caso de este secuestro y asesinato del teniente Ojeda bueno cuál es la posición de usted efectivamente hay una desconfianza hacia quienes militan en el partido comunista y cumple función en el gobierno porque eventualmente pueden tener vínculos con el régimen de Nicolás Maduro hay dos cosas que me sorprendieron primero la reacción del presidente yo obviamente yo creo que el modelo que está en una reacción más vinculado al caso porque está revencido profundamente este secuestro asesinato de un refugiado y él plantea respecto de una visión política respecto de un partido específico y lo segundo que a mí no puedo entender por qué el partido comunista se da por aludido cuando uno se dice vamos a investigar o vamos a resolver dentro democráticamente un debate respecto de lo que ha ocurrido respecto de este caso específico nadie ha dicho que había una vinculación pero el mismo partido se sostiene que hay una persecución por el hecho de hacer esta discusión eso yo realmente no lo entiendo y si había alguna sospecha duda bastaba estar en la sesión de sala hoy día para darse cuenta que aquí es lo que necesitamos y lo que estamos buscando es poder digamos anticipar los problemas dramáticos que pueden suceder Iván hay otros refugiados políticos en Chile también perseguidos del régimen de Venezuela no era el único bueno obviamente como un país enfrenta una situación de esta naturaleza y como enfrenta otras realidades que van ocurriendo con mucho dramatismo así que creo que los hechos han sido mucho más poderosos de la declaración me queda una última antes de que se nos vaya la situación de la FIDAE a propósito naturalmente de la marginación de las empresas israelíes que son además proveedoras de alguna de las ramas de las fuerzas armadas en función de lo que ha hecho el Estado de Israel y el gobierno de Israel más que el Estado en Gaza donde ya hay una crítica bastante amplia a propósito de la sostenida violación de derechos humanos en contra de los gazatíes para muchos una suerte de genocidio que está a vista y paciencia de la comunidad internacional primero ¿qué le parece la reacción del gobierno de decirme ¿sabe qué empresas militares israelíes no van a estar en FIDAE y el conflicto que ha generado con la embajada israelí la embajadora ha sido muy duro me suena raro pero no tengo los antecedentes voy a pedir los antecedentes porque toco una decisión porque obviamente solo hay mucho del armamento que tiene eso no es menor simplemente decir que uno se involucra de esa manera en un conflicto internacional pero me gustaría oír los argumentos que esperan pero si usted me dice a mí me sorprendió Senador Colomas Presidente de la Cámara Alta le damos las gracias por esta conversación porque además está ya partiendo este homenaje al expresidente Piñera en el cual usted también tiene que participar muy amable muchas gracias cada uno de ustedes que han aceptado la invitación que también que también